El corazón me sale afuera porque estoy profundamente emocionada. Bueno, les cuento. Cuando había que pensar, o yo tenía que decidir, qué palabras transmitirles hoy, me puse a reflexionar en el poder de las palabras. Y por ahí quise cuantificar cuántas palabras dijimos, ¿cuántas palabras dije en 25 años? Y bueno, una utopía absolutamente imposible de pensar en cantidad, pero sí en calidad. Porque se dijeron muchas palabras que tomaron decisiones, palabras que fueron proyectos y realidades, palabras que edificaron, palabras que también generaron muchas tristezas, pérdidas, fracasos, errores. Pero yo me quiero quedar con las palabras que construyeron, con las palabras que hicieron que hoy seamos lo que somos. Y en este momento, para poder decir lo que realmente tenga significado, siento la necesidad de poder atravesarlos a cada uno de ustedes. Así, llegar a lo profundo de cada uno de ustedes. Poder sentir qué es lo que sienten, ¿qué los vincula al set? ¿Qué les da el set? ¿Qué le dan ustedes al set? Quisiera atravesarlos y saber qué los mueve, qué emoción los mueve. Y es otra utopía, porque somos muchos y es imposible. Pero a la vez también entiendo de que algo nos tiene que representar este momento. Y la elegí yo, para variar. La elegí yo. Y es la palabra gratitud. Gratitud entendida como reconocer nuestra dependencia con otros y con otras. Con otros y con otras que representarían el gobierno, representaría las ONG, representaría la gente, las personas, los objetos, lo material. Una dependencia que solamente nos permite ser constructivos. Hay dependencias que destruyen. Pero nosotros, el set, desde el punto cero, desde el día cero de aquel 8 de abril de 1998, nosotros tomamos una política institucional que es vivir agradecidos. Vivir agradecidos que nos permitió la perpetuidad, nos permitió poder llegar a donde estamos. Porque para nosotros, esta gratitud es para aquellos que dieron el inicio, que dieron el primer paso, que en la nada misma confiaron en el deseo de unos pocos que querían hacer algo. Quiero nombrar a todos esos otros que participaron en nuestro proceso, que lloramos mucho, que nos equivocamos mucho, que le dimos forma a nuestra institución, que no es fácil, que no es fácil, gente, porque una ONG no se hace así nomás. Mi gratitud para ellos también. Quiero nombrar a los que estamos hoy, a los que estamos hoy, que no desfallecen, que permanentemente están poniendo todo de sí para que esto siga adelante, para que seamos únicos, para que seamos creativos, pero no se ilusionen, gente de hoy, porque ustedes somos un paso, somos un paso porque van a venir otros más. Mi gratitud infinita para los que somos hoy, mi gratitud infinita para la comisión directiva, para los profesionales, para los concurrentes, para la familia, para la comunidad, para el gobierno, para San Carlos, para la región, para el mundo entero. Pero como dije, el CET tiene otro eslogan y mi equipo lo sabe, vamos por más, siempre vamos por más. En ese vamos por más, no sé si yo voy a estar, pero sí vamos a ir por más, porque queremos una sala multisensorial, porque queremos una residencia de larga estadía, porque queremos equipar una sala de kinder negro para niños. Entonces, gente querida, esto es una historia sin final, tal cual lo describió Laura en esa hermosísima canción. Una historia sin final que solamente tiene un hoy, un presente. Yo, ustedes saben que puedo hablar mucho, pero la verdad, mi corazón no me da para tanto. Lo único que quiero compartir y cerrar con ustedes es esta frase, que la vengo guardando en mi billetera hace mucho tiempo. Casi que les digo que hace 20 años que la vengo guardando. Para ello, les pido a ustedes que cierren los ojos. Cierren los ojos y sitúense en la mitad del patio del set. Y les pregunto, si ustedes buscan 25 años de vida, miren a su alrededor. simplemente, miren alrededor de lo que somos. No paredes hermosas que sí las tenemos, sino gente maravillosa que hace que esto sea lo que es. Los quiero mucho y hasta siempre. Gracias. Gracias. Gracias.